Si amigos regresamos y ahora con uno de los especiales del día y bueno con un placer de presentarles a uno de los nuevos valores pero creo que ya no puedo decir de los nuevos valores, este es uno de los viejos lobos de mar, de los viejos tigres porque aun cuando lo ven bastante chavo, ¿cuántos años tienes metido ya en el custom Dani? Unos 13 años 13 años, ok, estamos hablando de que cuando nacía la nueva escuela mexicana del custom Dani, Daniel Ramírez Escoto y no me equivoco, ya estaba en la escena y bueno ahora presentando esta belleza pero bueno, podríamos ver que ha sido posible gracias a las porras importantes de... ¿Cuál es tu nombre pequeña? Daniela ¿Y tu mamá? Nadia Bueno aquí nos encontramos presentando a esta hermosura pero no sin antes darle la bienvenida a nuestro buen amigo de también muchísimos años pero este si es todo un titán de lo que es el custom en Estados Unidos y ahora un titán de lo que es el custom aquí en México, el buen... Efraín Efraín a secas, tan sencillo como siempre pero la verdad es que es todo un tipazo Voy a platicar un poquito de la moto pero les prometo que regreso porque tenemos que platicar mucho con Efraín y de muchos proyectos que vienen próximamente Nos queda poquito tiempo, vamos a platicar rapidísimo esta motocicleta Daniel, empieza, ¿qué motocicleta es? Una Katana 1127, 1992 Oye pero no inventes un Katana, pues no se ve por nada lo que es una Katana uno de los motores más impresionantes de Suzuki por muchos años ha sido uno de los motores con mucho más torque, más potencia, más velocidad y ahora en un concepto custom con un monobrazo increíble, con un rodado anchisísimo ¿Cuántas pulgadas de rodado? Son 7 de ancho atrás Te fumaste uno bien chingón cuando hiciste ese monobrazo que aún que te escupiste uno y la mitad del otro pero bueno vamos a seguir con el tanque, el tanque también estabas bastante inspirado este tanque lo hiciste también, un concepto muy man max ¿Cómo se llama la motocicleta? La mantarraya La mantarraya, pues bueno, está para aumentársela la mantarraya porque la verdad es que está increíblemente bien lograda Platícame un poquito, eres un especialista en hacer motocicletas con un concepto totalmente radical, increíblemente, podríamos decir irreverente siempre te has destacado por diseñar cuadros, tanques, chasis, suspensiones, controles, manubrios y bueno, apoyado por un personaje como el buen Efra, suspensiones increíbles en billet, en CNC, con tornos y con la maquinaria más importante dentro del ámbito que bueno, tienes una experiencia increíble, basta he venido en la gran escuela de lo que fue metalistería Chopper y mucho antes, desde Mayas Chopper, tienes una escuelota increíble has aprendido de los mejores y ahora presentando tus pequeñas obras de arte pero lo más increíble que me suena es con poquito dinero logras hacer cosas impresionantes ¿Cómo le haces? Pues reciclen, yo tengo los pies en la tierra y sé qué onda con el movimiento local a mí me gusta que la raza use su... Pero aguántame, aguántame mi Dani si con dos, tres pesos haces esta maravilla ¿Qué sería si te pusieran un barote? No, pues que me den chance Se descocieran Sí, sí Bueno, pues amigos, ustedes tienen todo un reto tienen que conocer a DMT, el taller de Demoniatic Cycles ¿Es correcto? Cycles de locos Ok, el buen Daniel Ramírez Escoto que bueno, aportaciones mucho, muy chingonas está presentando aquí en este evento más Wilders 2010 Amigos, no le cambien, regresamos